El sol de justicia ilumina cada día nuestras vidas, y desde lo alto llega hasta tu corazón. Donde quiera que estés, deja brillar tu luz, porque el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor, un rayito de luz para cada día. Mi pequeñita luz, la dejaré brillar, 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 brillar. El día de hoy, deja brillar tu luz. Tengo un versículo hermoso para ti. Juan 4, 14. Es hermoso realmente, lo leemos juntos. Dice así, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Hermoso este versículo, ¿verdad? Nuestro devocional del día de hoy se titula H2O. Escucha con atención, amiguito. Adivina, adivinador, ¿quién soy? Pista 1. Estoy en el 70% del planeta. Pista 2. Soy inodora, insípida e icolora. Pista 3. Soy absolutamente gratis, pero muy valiosa. ¿Ya adivinaste? Me refiero al agua, por supuesto. Es el único líquido creado así en toda la naturaleza. Es indispensable para la vida. Beber agua debe ser un hábito, pues en cuanto tienes sed, ya estás deshidratado. Lo más increíble es que este líquido está formado por dos gases, oxígeno e hidrógeno, H2O, que frente al fuego actúan por separado como combustibles, pero juntos, como agua, apagan las llamas. Interesante, ¿verdad, amiguitos? El agua, ¿cuánto se puede decir de ella? Nuestro cerebro trabaja mejor si bebemos agua. ¿Quieres ser más inteligente y aprender más rápido? Toma agua. Si te gusta el atletismo, también rendirás mucho más. Siempre me admiro de que Daniel pidió agua como parte de su dieta y fue hallado 10 veces mejor que los mejores. Íbamos viajando de Montevideo a Blanca Arena, un campamento adventista en Uruguay. El verano era sofocante. Además, era mediodía y hacía un rato que habíamos almorzado. En pleno viaje, nuestro viejo automóvil hizo un ruido raro y se paró en medio de la ruta, lejos de cualquier casa. Salimos y nos pusimos debajo de un árbol, que algo amortiguaba el calor, pero cada vez teníamos más sed. ¿Ha sentido sed alguna vez? El tiempo pasaba y mi esposo no llegaba con ayuda. El tiempo se triplica o quintuplica cuando tienes una necesidad básica. Ya había escuchado, tengo sed en todas las formas y lamentos posibles. ¡Qué alivio fue cuando pudimos beber agua al fin! Pero hay un agua de la cual puedes beber y no volverás a tener sed jamás, amiguito. Así lo prometió Jesús a la mujer samaritana. Sí, Jesús dijo de sí mismo que Él era el agua de la vida. Esta mujer iba a buscar agua cada día a pleno sol, pues no quería que nadie la viera. Tenía mucha vergüenza. Había hecho cosas de las cuales ella se avergonzaba y muchísimo. Se había relacionado con gente que la había llevado por malos caminos. Hasta que sintió el perdón y el amor de Jesús, el agua de la vida. Él mismo se la ofreció y también nos la ofrece a nosotros cada día. Bebamos de ella, amiguito. ¿Qué te parece si mientras esperamos a Jesús venir en gloria, seguimos este consejo? ¡Hasta mañana! Un rayito de luz para cada día. Deseamos de todo corazón que tu relación con Jesús aumente, que sigas creciendo en Él y que ilumines a todo el que te rodea. ¡Hasta la próxima, amiguito!